Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vecinos del Asentamiento Humano Hijo de Miyashiro Hoy venimos con la campaña de concienciación Alerta Cruz Verde El día de hoy estaremos dando información, charlas, talleres y regalando, donando plantas a todas las... a todas las otras, a toda la comunidad y también vamos a estar apoyando con la organización de los parques de aquí así que por favor los queremos invitar a las charlas, a los talleres estaremos haciendo talleres pintados de macetas para niños estaremos hablando sobre tres puntos importantes sobre el medio ambiente, los cultivos que pueden realizar desde casa y también... Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero mostrarles lo que fue de nuestra campaña de concientización y aprovechando el Día del Niño que justo se celebraba ese día También quiero agradecer a todos los voluntarios y donadores como los viveros, alfarerías, a Geraldine, la señora María de Alejandro Begé Edwin de Ornavital, Herbert, Elizabeth, Olga, Rodrigo y muchas personas más muchas gracias de todo corazón que nos apoyaron en este gran proyecto y bueno, ahora sí, disfruten el video ¡Ath mm! ¡Ath mm! ¡Ath mm! Acércate a la mesa Tres semanas de reflexión El perrito Bien, el perrito Qué divinito es, un perrito Juan te gusta Déjalo cagar Chonchito, chonchito, un chonchito Esa quiere, esa quiere ¡Bravo, chonchito! Mi mami, ¿estás tú pequeñín? ¿Su hermanita? Sí, la macetita, por favor Mucho gusto con todos, yo me llamo Gerardín Tarrasco Y bueno, estamos dentro del equipo Espero que puedan vivir un momento bastante agradable Ya que hoy día es el Día del Niño Y la idea de este momento del evento Poder, este, capacitarlos Entonces vamos a hacer, este, serie de charlas Para explicar cómo pueden ser Cuidados equipatitas También estamos proyectando también el grupo Así es Ya, miren No, no, no Jalando, no dejen que quede huella Como la canción que no quede huella Tres, cuatro meses, dos, tres Y cuál es el clima propicio para cultivar mis hortalizas Yo sé que en tres meses voy a tener ya Mi zanahoria, ¿no? Mi lechuga para comer Pero en cuánto tiempo lo voy a tener Tres meses, dijeron Pero, ¿en qué temperatura? ¿Cuál sería el clima propicio? ¿Invierno? ¿Cómo va con tu Mario? Uno de la hermesa de Ramón Pero estoy seguro que va a quedar bien ¿Así? ¿Así? Ahí la señora se va a probar y... No es así 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 Porque no es así ¡Ah, poques, si! No es así Decazcamos a las personas Decazcamos a las personas ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Déjalo con la duestra Me intentóger con el incócerla Decazcamos a las nubles ¿Ya? Te Scriptures ¡Gracias! Tiene una Jenny Ape Yo tengo una princesa Ah, esta muy hermosa una señora ¿Esta bonito? Por Huancaya Mira, ahí tienen el cuerpo Pues no, por ejemplo como les comentaba Esta cuesta tiene un valor más o menos de 40 soles y esta de acá un valor de 15 soles 20 soles, más o menos por ahí Están chorreando Están chorreando Están chorreando ¿Es amarillo? ¿Dónde es este? No, no, no No sé, pero yo estoy aquí No, ya está mi pintura Perdón No, no, no Es un año ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Que iba bien? ¡Nooo! Esas están lluvias. ¡Ahora! Esa esquema Novi, ala, mamá Ahí no nos comprende ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo te sientes al ganar tu planta? Eh, no sé, para. ¿Es la primera planta que tienes en tu casa? Sí. Mira, porque la verdad la vas a tener para cuidar. ¿Cómo te sientes al ganar tu planta? No sé, no sé, para. ¿Cómo te sientes al ganar tu planta? No sé, no sé, para. No sé, no sé, para. No sé, para.